La plata solo del primer condominio. Y entre nosotros ya tenemos nuestro desagüe construido. Nosotros no vamos a poner tuberías, ya están puestas. Nosotros no vamos a poner cajas de agua, ya están puestas. Nosotros no vamos a poner bombas de rebombeo, ya están puestas. Todas las instalaciones de agua y desagüe ya están instaladas. Ya no hay nada sobre la tierra, todo está en subterráneo, tapado. Lo mismo con la energía eléctrica. Tú vas a Miami y el peruano, los postes de luz están instalados. No son postes de madera, como lo teníamos al inicio, o no es un condominio que en la noche a las 6 de la tarde ya no se puede ver por tener luz. No, no, Miami y el peruano tienen todo el sistema de iluminación pública instalado. Los postes del primer condominio están instalados. Entonces el primer condominio ya se acabó, ya se cerraron las obras. Ya culminamos las obras de agua, desagüe y energía eléctrica, que están culminadas. Ya tenemos la resolución de conformidad de obra en la municipalidad, lo cual es titánico, lograrlo es titánico. Y ahora estamos en la emisión del título de propiedad por parte del registro público.